¡Hola, amiguitos! Hoy vamos a jugar a Rodeos Tampideos ¡Ale! ¡Al león! ¡Que hasta que... ¡Hasta que... ¡Ay! ¡Hasta que lo hemos puesto! ¡Ja, ja, ja! Nos hemos puesto... Es que se han flipado ellos porque dicen ¿Quién es el león? Porque ellos no lo tienen. ¡No! Y yo sí. Pero bueno, vamos a jugar a dinosaurios, chaval. Así que subimos al espacio ¡Ay! ¡Ay! No tenemos energía. Vamos a pillar energía. ¡Ras! ¡Atención, amiguitos! ¡Tienes un teranodón! ¡Tenemos un teranodón nuevo que he pillado antes! Se llama... Caleta. ¿Qué te parece? ¡Prepárate, Evan! Espera, espera, espera! Ahora le daremos a la ruletita, a ver si nos sale algo interesante. Toma ya. Ah, una cosa, que el león tiene que comerse cosas, eh, para tirar. Si no, ¿sabes lo que pasa? Mira. ¡Oh, no! ¡Te ha comido! ¡Te ha comido! ¡Comete Rex! ¡Comete Rex! ¡Se te ha comido! ¡Se te ha comido! ¡Se te ha comido! ¡Venga, R. ¡Ya se ha puesto así un ternay! ¡Yo creo que he visto un teranodón! ¡Y a dormir! ¡Yo creo que he visto un teranodón! ¡Ya no he visto nada, tío! ¡¿Y?! ¡Yo he visto algo comiendo! Vale, vale. ¡Se te ha comido! ¡Ay, le he comido la palmera! ¡La palmera no la he visto! ¡Está el T-rex! ¡Está el T-rex! ¡Venga! ¡Uy! ¡Ale lo tirando! ¡No te quedes! ¡Cuidado! 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 ¡Te has librado del T-rex! ¡Te has librado del T-rex! ¿Quién? ¡Pero está ahí detrás! ¡No está mal! ¡No, no! ¡Lo has adelantado, eh! ¡Ágale! ¡Lo ha adelantado! ¡Copi-Factor! ¡Yo creo que... ¡Ay! ¡Uy! ¡Mira dónde venía, chaval! ¡Lo tienes ahí delante, eh! ¡Puedes montar en el T-rex! ¡Si te das un poco de prisa, puedes montar! ¡Evan! ¡No pasa nada! ¿Sabes por qué? ¡Porque tienes que comer dinosaurios! ¡Sí! ¡La vaga mucho más que te come! ¡Makoki! A ver, un momento, un momento, vamos a ver una cosa Monta 40 Triceratops Ah, estamos en misión de montar Triceratops ahora, ¿vale? Así que si ves Triceratops, pues te matas ¡Vale! ¡Ay, el león! ¡El león! ¡Rasca! Creo que nos vamos a poner a montar Triceratops Porque así ya cuenta Cuando hay una misión de monta Triceratops, o de lo que sea Si te lo pones de montura, ya cuenta Cada vez que juegas, cuenta como una más ¡Vamos! 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 que ver un anuncio, pero bueno, el anuncio el anuncio lo vamos a quitar para que no tengáis que verlo. Atención que nos saldrá en la ruletita suerte, eso es suerte creo, ¿no? Suerte para mí 200% más de animales raros en los próximos 6 minutos. Venga, Evan ¡Dale! ¡Juega, Evan! ¡Yeah! Van a salir más animales raros, así que a ver si pillas alguno, venga ¡Ale, yo no sabía que comía a los... que no comía a los que volan Vamos allá, tú puedes, Evan ¡Que no pilles! ¡Tú puedes, Evan! ¡A volar, Alfa, que no le coman este hay que tirarse antes de que empiece a bajar, que si no la cosa se pone mal, ¿eh? ¡Cambia ya, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, yo no tiré con uno nuevo! ¡Es que yo no choqué con uno nuevo, con mi con mi favorito ¡Jijau! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tienes tres! Me quería poner al lado de él para que sea de mi equipo Bueno, no te has puesto al lado te has puesto dentro ¡A ver! ¡Ay, yo no! ¡Me he puesto adentro! Dentro, se te ha comido Nos falta pillar un triceratops, ¿eh? Así que pillalo ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Sergio! ¡Oh, no! ¡Reintentar, reintentar! ¡Vamos, va! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cinco animales que forman consecutivos! ¡Lárgate! ¡Venga! ¡Vamos, va! ¡Y Kogú me lo di rato! ¡Pones el churro! ¡Venga! ¡Hay que intentar pillar un dinosaurio! ¡Oh, tío! ¡Vale! ¡Claro! ¡Tenemos una gran oportunidad! ¡Tú intenta no chocarte! ¡Porque así, si viene... ¡No! ¡Intenta no chocarte para tener la segunda oportunidad! ¡Lo mejor de no chocarte es que no chocarte este race! ¡Pero tú me oyes lo que te digo! ¡Sí! ¡Ya! ¡Intenta no chocarte para tener la segunda oportunidad! ¡No hay igual! ¡Ya te has chocado! ¡Así que... ¡Oh! ¡Pilla huevitos por lo menos! ¡Pilla el triceratops! ¡Vale! ¡Pilla huevitos! ¡Huevitos! 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 Tenemos que pillar uno nuevo, así que... ¡A pillar! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Compatible! 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 ¡Chamal! ¡Para tener un... 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 chulo de estos de bebé. ¡Hala, tío! ¡Pero tío! ¡Ah, que aún puedes, eh! ¿Aún puedes? ¡Ah, no! ¡No, que te había chocado ya! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Ha sido una lástima, Evan! ¡Hay que intentar no chocarse! ¡No! ¡Mira, qué huesos ha hecho! Se ha puesto gordiflas y se ha puesto a dormir. ¡Ahora en el largo! Ya no podía... Se ha puesto tan gordo que no podía correr. Y se ha puesto a dormir. ¡A la lógic! ¡A la lógic, venga! ¡A la lógic, venga! ¡El velocí es fácil, pero si te chocas, lo difícil! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Papá! ¿Qué? ¡Acabé de saltar! ¡Aún te lo da filufo a otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y despertamos! ¡Por fin te he salvado del terreno! ¡Te toca! ¡Es mi turno! Voy a demostrarte, Evan, lo que se puede hacer. ¡A ver, vamos allá! ¡Oh! ¡Qué, qué, qué! ¡Se ha girado! ¡Se ha girado! ¡No puede ser! ¡Vaya a estar terrestre conmigo! ¡No lo sepas! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado que ha sido, tío! ¡Vamos! ¡Salta, salta, salta! ¡Hija! ¡Oh! 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 ¡Un momento! ¡No pasa nada! ¡Qué tal la velocidad! ¡Oh! ¡Cómo corre! ¡Cómo corre! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ese! ¡Era compatible! ¡Oh! ¡Se le ha quitado la compatible! ¡Oh! ¡Nos hemos quedado sin energía! ¡Atención! ¡Tenemos para mejorar! ¡Toma, toma, toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Chaval! ¡Y esto parece ya! ¡Es enorme ya! ¡Wow! ¡Ya podemos pillar uno nuevo! ¡Porque tenemos más... ¡A ver! ¡Más sitio! ¿Con el tenorodón? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos a ir con... ¡Vale, venga! ¡Sí! ¡Vamos a pillar el tenorodón de inicio! ¡Venga! ¡El verde o el blanco! ¡El blanco! ¡Vale, venga! ¡Vamos a ir! ¡Pero hay una... ¡Caleta! ¡Tú puedes! ¡Caleta, tú puedes! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Mira, mira qué rápido es Caleta, eh! ¡Caleta! ¡No te caigas, Caleta! ¡Ahí hay un ánimo! ¡Ah, vale, tranquilo! ¡Lo hemos pillado! ¡Atención! ¡Tenía una de las misiones era montar! ¿Qué ha pasado? ¡Pues que se había vuelto el blanco! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y ahora pillamos este! ¡Y ahora pillamos este! ¡Vamos! ¡Toma ya! Misión cumplida. Había que montar cinco animales diferentes consecutivos y lo hemos logrado. Así que... ¡Chúpate esa! ¡Maja! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Millamos esto! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Este gosaurio, tío! ¡Me estás contando el estético, chaval! ¡Este gosaurio, chaval! ¡Este gosaurio, chaval! ¡La foto! ¡La foto la hace Dani! ¡Tú encuentra el ángulo chilo, eh! La foto como más te guste. La foto... Es que Dani hace mucho... Las fotos son chulas, eh. A ver... ¡Toma ya! ¡Qué foto más chula, Dani! ¡Scarne se llama! ¡Qué chulo! ¡Vamos, vaya! A ver qué hace. ¡Venga, se ha tirado! ¡Oye, que hemos pillado un estego, chaval! ¡Aquí se ha tirado un estego, chaval! ¡Ay, tío! ¡Yo creía que no se ha tirado un estego! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, quería pillarlo! ¡Vamos allá! ¡Pero como está el neto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué chulo! ¡Mira, mira! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Vamos! ¡Corra, no corras! ¡Hay que pillarlo, hay que pillarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tome! ¡Tome, come, come! ¡Tome, querido! ¡Tome, tómetelo! ¡No, no! ¡Toma! 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 ¡Toma, chaval! ¡Hemos conseguido un amigo! ¡Parece rey! ¡Sí! ¡Hemos conseguido un amigo! ¡Ahora, tío! Lleva como pesas, ¿no? ¡Qué chulo, ¿no? ¡Toma fotos, chaval! ¡Qué guay, tío! ¡Dos hemos caído! ¡Aaah! ¡Nos hemos caído! ¡Vamos al zoológico! ¡Vamos al zoológico! ¡Hemos, hemos! ¡Vamos a probarlo! ¡Hemos hecho el día completo ya! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Hemos hecho el día completo! ¡Hemos caído a Ana! ¡Un amigo! ¡Qué guay! ¡Ya no está solo, Dani! ¡Ya vamos a probarlo! ¡Pero vamos a ver! ¿Sí? ¿Lo quieres probar? ¡Sí! ¡Bueno, lo voy a probar, Eva! ¡Va! ¡Pruébalo, Eva! ¡El T-Rex 9! ¡El T-Rex 9! ¡Después probamos el estegosaurio nuevo ese, ¿vale? ¡Ay, chaval! ¡Salta! ¡Y así probamos cómo se vuelve loco! ¡Así vemos cómo se vuelve loco! El estegote tira, ¿eh? Es como el... Creo que es como el apatosaurio. Es como el brachiosaurio que te tira. ¡Yo creo que es como el apatosaurio! ¡Yo lo mismo, Eva! Creo que es como el apatosaurio. ¡Oh! ¡Pero al menos dos peñales! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, no! ¡Qué chulo, tío! ¡Dos dinosaurios nuevos en este capítulo! ¡Bien! ¡Qué pasada! ¡No! ¡Uh! ¡Vaya leche te has dado! Vale, un momento. Vamos al zoológico y vamos a montarnos ahora en el estego, ¿vale? ¿En el estego? Sí. ¿Dónde está? El estego. Aquí. Ahí está. Montamos al estego, ¿vale? Nos queda poca energía, así que se va a acabar el vídeo ya, pero bueno. Vamos a montar en el estego, a ver qué tal. ¡Qué chulo, eh! ¡Ahora! ¡Qué guay! A ver qué hace, a ver qué hace. Yo creo que te tira. ¡Hola! ¡Lo sabía! ¡Hija! ¡Cuidado, que por ahí no cabes, tío! Yo quería coger el huevo. ¡Pero por ahí no cabes, hombre! ¡Hala, tío! ¡Has pasado! Pues por ahí no cabes. Creo que viene el Terrec cerca, eh. Creo que viene el... ¡Y está! ¡Ah, lo he pillado! ¡Papá, tíble! A ver, a ver si aguantas. Que este te tira, este te tira fácil. ¡Cuidado, no te choques! ¡Papá, tíble! ¡Muy bien! ¡No lo hemos pillado! ¡Venga! Podemos hacer un bebé de... ¡Toma ya! Próximo capítulo lo veremos. ¡Amiguitos! ¡Por fin hemos conseguido un amigo para el... ¡Bien! ¡Nuestro Terrecis viejo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Apúchate! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Alejo, mira! ¡Alejo, el gran amigo del Terrecis! Bueno, pues con Alejo nos despedimos, ¿no? Hasta el próximo vídeo, ¿no? ¡Hemos pillado nuevos! ¡Nuevos dos, eh! ¡Dos nuevos, chaval! Esto se merece un like, ¿sí o no? ¡Tres nuevos! Porque con el terror de átilo... ¿Y ahora qué decimos? ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!